Hola amigos, soy Rodrigo Bravo, socio de la camachera de construcción Talca y amante de la buena cocina. Hoy estoy muy contento de abrir esta nueva sección del Mundo Socios que es Picadas por Chile. Hoy los quiero invitar a conocer uno de mis lugares favoritos que se llama La Quincha, en donde degustaremos sus platos y conoceremos de su historia aquí en la zona. Los invito. Hola Jaime. Hola Rodrigo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bien, paso por acá. Qué gusto tenerte por acá para poder dar a conocer nuestro restaurante y poder mostrarlo a todo público. Muchas gracias por invitarme e invitar a Mundo Socios a conocerlo. Jaime, ¿y de cuánto están acá ustedes? En este local estamos desde el 2015 funcionando. ¿Y aquí la carta que tienen ustedes hoy día acá? ¿Ha variado mucho? Sí, ha variado bastante de los antiguos tiempos de La Quincha. Hoy en día estamos enfocados más nosotros a atender grupos. Grupos de empresas, grupos de colegios, delegaciones y grupos familiares. Y para eso nos tratamos de enfocar en lo que es la venta de parrilladas. ¿Es el sector del bar? ¿El sector del bar? Sí, mira, claro. Disfruto aquí a estas personas. Mira, son mis hijos, uno de mis hijos, uno de los mayores. Hola, ¿cómo te gusta? Él me ayuda con toda la parte de... Hola. Él me ayuda con todo lo que es la parte de publicidad, redes sociales y ella es la parte administrativa. Es una empresa familiar. Claro, nosotros estamos con dos hermanos, que somos los socios, Nelson y Claudio. Y con ellos trabajamos y mis hijos me vienen a ayudar acá, ellos que disponen algo de tiempo, que les da sus estudios todavía. Lo otro que me llamó mucho la atención es que encontré mucha antigüedad, maquinaria, piedras, cosas muy lindas, antiguas. ¿Me cuentas algo de eso? Mira, casi todas esas cosas parten como algo chatarrero con lo que son los fierros. Muchas de las máquinas que están iban directas a venderse al kilo, por 40, 50 pesos. Y nosotros las rescatábamos, las limpiábamos y las dejamos como decoración. Y creo que es una decoración muy bonita hoy en día porque tiene una historia, pero impresionante. Se ve hermosa. Todas las cosas las sacamos después del terremoto de casas que se iban demoliendo. Sí, aquí en este local está casi todo Talca de una u otra forma reflejado en alguna parte. La historia de nuestra ciudad. Hay gente que llega y te reconoce, ¿sabes que esa reja era de la casa de mi tío? Y me han traído fotos, me han mostrado cosas. Entonces es interesante cuando viene gente de acá. Entonces hay mucho tema de conversación con estos elementos. Mira, qué linda historia. Linda historia este restaurante. Mira, pasemos a la cocina. Permiso. Mira, aquí estamos sacando algunas parrilladas directamente desde las brasas del carbón. Nosotros trabajamos con puro carbón. Ya. Bien encendido, tenemos unos buenos extractores que nos permiten que ese carbón esté pero siempre rojo. Ya, y no emitiendo gases. Ese gas. Entonces sacamos nuestras carnes a las brasas. Se ve muy rico. Sí, preparado con harto cariño. Él es mi hermano Nelson, uno de los socios que está ahora... Hola Nelson. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Y qué estás preparando ahora? En este momento vamos a sacar una parrillada para cuatro personas y tenemos pedido un lomo coronado. Disculpa, ¿qué es el lomo coronado? El lomo coronado es un plato típico, digamos, de aquí del restaurante. Ya, ya, que es un lomo, mira, como usted lo puede ver, un lomo de 400 gramos, ya, que va con una porción de chunchules encima. ¿Sí? ¿A eso día para el lomo coronado? Sí, claro. ¿Con un acompañamiento? Queda con una coronita arriba. Ah, perfecto. Es un plato que se pedía antiguamente y ahí todavía hay gente que lo persigue. Cuando yo te hablaba de un carpaccio, mira, te hablaba de eso. Son platos simples que sacamos, pero mira, para la persona que no come carne tenemos esa opción. Nuestra ensalada. Este sector es nuestro cuarto frío, en el cual trabajamos, como te digo, la ensalada, trabajamos y el pescado. Y, ¿te das cuenta? Entonces, tenemos, nos mezclamos los espacios y tenemos todo esto ordenadito. Y, ¿te gustaría pasar al salón a degustar algunos de los platos que preparamos? Pero, por supuesto, me encanta. Vamos, vamos, ya conoces el camino. Sí, gracias. Me gustaría que me contara un poquito más de la historia de La Quincha. Los inicios de La Quincha partió un hermano de nosotros, el mayor, Arnaldo Salinas, en los años 90. ¿Ya? Él estaba ligado al mundo del rodeo. ¿Ya? Y tenía atenciones que le hacía cuando, en los casinos de los rodeos. ¿Ya? Y justo se encontró una casa al lado de la Feria de los Agricultores. Y ahí inició La Quincha. Y él estuvo bastantes años y después se lo traspasó a mi otro hermano, a Nelson y Claudio. Ellos estuvieron hasta el 2010. Y con el terremoto, ahí tuvieron un tiempo que no funcionaron. Que cerró las puertas. Y en ese entonces nos juntamos a trabajar los tres en otras cosas. Hasta que llegó el día que nos sentamos. ¿Por qué no nos reabrimos La Quincha? Contábamos con esta propiedad. Estaban algunas cosas todavía de la antigua Quincha. Y empezó el proyecto de abrir nuevamente La Quincha. Fueron dos años que fueron difíciles porque nosotros pensamos que era abrir La Quincha y poco menos estaba todo el público. Había pasado tiempo. Ya había nuevos locales, ya había nuevas generaciones. Y obviamente fue difícil. Entonces ahí fue donde decidimos mejor llamémonos parrillar La Quincha. Y se transformó después en un local familiar. Ya los sábados y domingos es netamente familiar. Oye, Rodrigo, mira, me gustaría que degustáramos algunos de los platos. Por el cartado. Mira, yo te recomiendo. Por lo general siempre partimos con un cevichito. Un carpacho. Ese de atún. De atún. Antes de iniciar con la carne. ¿Te parece? Perfecto. Mira, hay unos camarones ecuatorianos ahí también. Si quieres como para degustar. Muchas gracias. ¿Este es de? Este es de salmón. De salmón. Sí. Por lo general, antes de la parrillita se ofrece al cliente como para entrar en apetito. Exquisito. Muy, muy rico. Jaime, ¿y cómo hicieron este espacio del COVID, de la pandemia? ¿Qué les pasó a usted? ¿Ten que volver a cerrar? ¿Cómo lo hicieron? Fue terrible. Fue casi el año y medio. No, sin realmente no poder atender. Y ahí estaba en la incertidumbre qué hacer con el local. No sabía si era bueno seguir. Y optamos por buscar una alternativa para poder mantener a todo el equipo de trabajo sin tener que despedir a alguien. Y empezamos a incursionar en la venta de cuarzos. Ya. Ya. Y empezamos a traer cuarzos para jardinería, decorativos. Pero no era llegar y traerlos. O sea, los garzones que acá tenían que ir a separar cuarzos, a dividir, a hacer sacos y todo el tema. Y así, entre el delivery que implementamos para la comida de nuestro local, más la venta de cuarzos, nos pudimos mantener hasta que se pudo reabrir. Jaime, lo que te quería consultar. ¿Qué es para ti la quincha? Es un sentimiento bastante interesante porque en el fondo estamos tratando de rescatar. Imagínate lo que construyó un hermano mayor que se perdió y nuevamente se trató de echar a andar. Y obviamente hay que ir modificando. Pero todavía sigue la esencia. Que es una calidad y un buen servicio y un local que tratamos de hacerlo lo más familiar posible. Entonces, así como atendemos familiarmente a nuestros clientes, estamos nosotros detrás, que somos una familia. Jaime, quiero darte las gracias por haberlos abierto las puertas en tu restaurante. En nombre mío, en nombre del Mundo Socio. En esta nueva sección que tiene de Picadas por Chile, mostrando tus platos, tus delicadezas acá, la historia de Talca. Creo que fue un momento muy grato estando contigo acá y haber conocido parte de nuestra historia y mostrársela al resto del país. Muchas gracias. No, la gracia es mía, Rodrigo, y de toda mi familia. Y darle la gracia a Mundo Socio por habernos escogido. Una picada en Talca. Muchas gracias. Salud, don C. Salud, don C. Salud, don C. Salud, don C.